El Diego en la mitad de la cancha Le decía a la defensa Tirame la pelota Así es, no estaba en ninguna filmación Le decía tiramela La pidió en medio al campo Y bueno, ya sabemos toda la historia Ahí tengo una foto del último pase de Diego Alcani haciendo el gol Y cuando se lo lleva La chica A la enfermera A hacer el dos pit Una tristeza grande Bueno gente Vamos a hacer un minuto a Diego Que la verdad que fue lo más grande Del fútbol, después voy a contar un par de historias más Y seguro si alguno tiene La compartimos Un minuto, largamos Espeitbart Deja sea Amigo Capat Bueno, vamos. Vamos, chicos, nos vivimos ahora.